Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Zombieland de episodio 4 creo, episodio 4, sí Y hoy chicos os voy a pedir una metita de 300 likes para más episodios de Zombieland que la verdad van a estar muy interesantes últimamente Ya os digo yo que sí, aparte las miniaturas están quedando también muy chulas, que me las están haciendo y bueno, está habiendo ahí unas miniaturillas que están muy guay Y pues la verdad es que, pues por eso también me apetece subir Zombieland, ¿vale? Eh, no me matéis, pero yo soy así de raro, ¿vale? Por la miniatura solo quiero subir Zombieland El caso, eh, tenéis mi Twitter en la descripción que me podéis seguir, como siempre, recordad que un like se agradece y nos quedamos aquí, ¿vale? El caso es que, eh, ¿por qué estoy en Game Mode, tío? What the fuck? Quítate Game Mode, hijo de puta Siempre que entro están Game Mode, eh Bah, mira, ya están, ya están tontitos, vale El caso, lo hemos dejado por aquí, la idea es que, hombre, yo me gustaría, eh Creo que esto ya lo he investigado yo, ¿verdad? Eh Me parece que esto ya lo habíamos visto A ver Vale, eh, 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 eh Había un zombie Vamos a intentar matarlo Ahí va, el lag, el lag, el lag, el lag Madre mía, el lag, chaval Eh, 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 relájate, amigo Amigo, lag, amigo lag ¿Ya? Vale Eh Esto creo yo que ya lo habíamos investigado Tío, 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 tío Cuánto lag, eh Pero, 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 pero ¿Esto qué es? Pero, ¿esto qué es? A ver, voy a intentar bajarle un poquito la mierda a esta, ¿vale? Para ver si así, pues, va un poquillo mejor Porque no sé por qué hay tanto lag Vale El caso es que, eh Mira, hay zombie Ven aquí, zombie Ven aquí, ven aquí Que te voy a dar, chaval Vale, pillas, perfecto Vale, 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 vale El aparcamiento El aparcamiento Uy Me ha parecido ver uno aquí Vale, eh Estábamos aquí arriba Lo que pasa que yo no sé Si es muy arriesgado meterse ahí dentro Eh, porque posiblemente Eso esté lleno de zombies, ¿vale? No estoy seguro Pero posiblemente esté lleno de zombies O, o no, o no, o no lo sé Vale, vamos por aquí Perfecto Eh Hombre Podemos intentar meternos Ahí va Ahí va Podemos intentar meternos Esto lo vamos a quitar de aquí Vale, vale Yo no veo a nadie, eh Eso no sé si me Si me alegra Si me preocupa A ver A ver, a ver Ah, mira, habíamos subido por aquí Es verdad Vamos a subir de nuevo, chicos Vamos a intentar que No haya nadie A ver, a ver, a ver Yo es que de momento No veo nada, eh Pero hay que ir con mucho cuidado Hay que ir con mucho cuidado Porque estas cosas ya se saben Esto de SOS Mmm Mira, ahí hay dos zombies Que por lo visto Parece ser que no pueden entrar Vale Vale, vale Aquí me la voy a jugar, eh Aquí me la voy a jugar De hecho Ah No me voy a hacer daño, eh Pero Me voy a hacer daño O sea Mmm Porque no puedo bajar por otro lado, ¿verdad? No está roto por aquí ni nada A ver Ah, mira, 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 mira Perfecto, perfecto Un cofre No tiene nada Pero Yo luego no puedo acceder allí Ah Voy a romper este cristal, ¿vale? Ahí estamos Perfecto Eh Joder No sé por dónde bajar, amigos Ah, mira, mira, mira Por aquí Vamos a bajar por aquí, ¿vale? Oh Uy, 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 uy ¿Dónde me he metido yo? ¿Dónde me he metido yo? Que ahora no puedo salir Ya verás tú No me jodas, tío ¿Cómo avanzo yo para allí? ¿Cómo avanzo yo ahora? No puedo Buah, tío No me jodas No me jodas, no me jodas, no me jodas Hombre, tengo una idea Tengo una idea Podría usar este cacharro que... A ver, a ver, un momento, un momento, un momento La idea, chicos, es que podamos avanzar por... Por... Por aquí Intentar encontrar algo ¿Esto funcionará? Vale, 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 vale Perfecto, puedo saltar Vale, cuidado Porque puede haber... Mira, aquí hay cofres No tiene nada ninguno, tío De verdad, en serio me lo dices Lo que tengo miedo es que me entra algún zombie Y entonces nos la líe, ¿eh? Porque esto... Esto se ve... Esto ocurre, ¿eh? En las películas ¡Oh! Oh, rápido, 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 rápido ¿Una scar, en serio? Ah, pero no tengo balas, ¿no? No tengo balas de scar, tío Ah, qué pena Qué pena Oye, algo de comida Podría haber también por aquí, ¿no? Algo de comidita Vale, podemos recargar un arma Ah, y la MP7 también la podemos recargar Oh, genial Vale, 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 vale Bien, chicos Bien, bien, bien Hay que tener cuidado ahora porque... Esto es el recinto este, tío Que no sé cómo llamarle Eh... Hmm, no sé cómo llamarla esto ¿Vale? Vale, eh... A ver, a ver Mira, por ahí tenemos zombies Vale, vamos a intentar que vengan Vamos a matarlos Venga, venid aquí, venid aquí Vale Vale, 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 vale Venga Vale Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven ahí Perfecto Vale Vamos a intentar que vengan Uff Vale Quiero saber si vienen por aquí Vale, 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 vale Pasa, 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 pasa ¿No vienes? Ven aquí Ven aquí Vale Ahí estamos Perfecto Y este le pego un tiro A tomar por culo, amigo Vale De puta madre Eh... De momento no hemos encontrado ningún superviviente Cosa que me parece... Raro Estaría bien encontrar algún superviviente también Estaría muy curioso Lo que pasa es que nos queda muchísimo, de verdad Muchísimo por investigar de esta serie Muchísimo por investigar de la ciudad Porque la ciudad Eh... Después de... Pues de lo que ocurrió Pues acabó Hecha Un asco Vale, voy a ir con el arma Voy a ir con el arma Este es el parque Mira, ha generado uno ahí Venga Puta Casa, amigo Eh... Uf Esto está... De momento está... A ver De momento no va mal, ¿vale? Porque... Estamos encontrando cosillas así de... Vale, mira, la experiencia por pillarla Lo que hace falta ¡Eh, eh, eh! Ojo de puta Vale Vale, 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 vale Vale Ahí estamos Ahí estamos Perfecto De momento la cosa está bastante tranquila Pero yo sé que cuando me meta Eh... Cuando me adentre en la ciudad ¡Eh! Hijo de puta Esto me has dado, cabrón El parking está vacío El parking está vacío El parking Vale Y no tengo... Yo quiero saber cómo puedo salir de aquí, tío Quiero saber cómo puedo salir de aquí A ver Eh... Ahí, ahí Lo que pasa es que luego Igual para... Para salir Vale ¡Uf! Chaval, muchos zombies, ¿eh? Vale Vale, venga A vuestra casa A vuestra casa Uy, 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 uy Uy, uy, uy Se complica, ¿eh? Por aquí hay salida Por aquí hay salida Vale, 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 vale 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 Solo hay que hacer un giro Vamos a intentar liarles un poquito Chicos Me cago en la puta, tío Estoy viendo muchos zombies Uy, 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 uy Uy, qué poca gracia me está haciendo esto Uy, qué poca gracia Vale, vale Venga, a vuestra puta casa Perfecto Este también Venga, que sí, que sí No, 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 no Vale Uf, 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 uf Chicos Se complica esta mierda, ¿eh? Vale, vale Se hace de día, además Con lo cual Bien Vale Podremos avanzar tranquilamente Vale, 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 vale Vale Hay uno aquí en la puerta Ya le mato también A tomar por culo Vale, chicos Vale Aquí estuve yo ya No me jodas Sí, aquí ya estuvimos Vamos a avanzar para allá Ya lo tengo clarísimo Vamos a avanzar Me parece que hay un puente Ajá Perfecto Hay un puente aquí Es como el puerto Uf 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 De momento Me voy a quedar por aquí Chicos, vale Tampoco Eh, hay un spawn ahí Tú Yo me alejo Eh, de momento Me voy a quedar por aquí Vale Se hace de día Con lo cual De putísima madre Carne de zombie Esta que no sirve para nada Necesitamos comida también O sea, estamos bastante mal De comida Así que bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Recordad que un like Se agradece Apoyad muchísimo la serie Porque os va a encantar Vamos a traer a gente nueva Vamos a intentar Meter a compañeros Y demás Y a lo mejor en un futuro Hasta suscriptores Así que Ya sabéis Si han llegado hasta Hasta esta Si han llegado hasta Esta parte del vídeo Muchísimas gracias Comenta patata En comentarios Y nosotros pues Nos vemos en el siguiente Recordad que tenéis mi twitter Para seguirme Tío, hay spawns por todos lados Normal que haya tantos zombies Recordad que tenéis mi twitter En la descripción Vale Podéis seguirme por ahí Comentarme cosillas Y nosotros nos vemos En el siguiente Gameplay Un saludo Un abrazo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao, chao Guapos Que sois guapos Hostia pota